Allá está Ah no les digo como Aprendo a apestar Espera, uno traigo salvo Fijate Bueno chicos ¿Quién es la sacadilla? Mira ¿Quién es la sacadilla? ¿Quién es la sacadilla? ¿Quién es la sacadilla? Seguí un poco friccionando Porque Acordate que el estímulo mayor No vayas de atrás De atrás fue un error Ahora me va a costar La vuelta No, la vuelta ahora te va a costar menos Que antes, pero por ahí No ¿Y cuándo tengo que dar la vuelta ya? El pelo te va a dar la vuelta ya El me va a indicar El brazo Lo tienes Con la mano para temperar No sé que va a temperar con esa mano tan fría Bueno Bueno, esta no intenta No intenta darse vuelta Pero Sin miedo Sin miedo No sé Ya está eyaculando No me saquen fotos Ya está Ya está, eh Ya está eyaculando Soltás el perro Suelta directamente No pasa nada No 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 Seguí un poco friccionando No Porque no intenta darse vuelta Pero No intenta darse vuelta Pero No me saquen fotos El me va a indicar El brazo No sé qué va a temperar con esa mano tan fría Bueno, esa no intenta Allá está Aprender a apretar Esperaban otra cosa vos, fijate el nivel Bueno, chicos ¿Quieres que la apretan? ¿Quieres que la apretan? ¿Directamente? Acordate que el estímulo mayor No vaya de atrás De atrás fue un error Sí, ya sé, pero ¿Ahora me va a costar? ¿Dónde vuelta? No, la vuelta de ahora te va a costar menos que antes Pero por ahí No ¿Y cuándo tengo que dar la vuelta? ¿Ya? Esta no tengo que dar la vuelta ¿Ya? Ah ¿Está no hay que dar la vuelta? ¿Qué es la vuelta?